bendiciones amada familia en este día vamos a abrir nuestras biblias para buscar del rostro de dios conocer más su voluntad para edificar nuestras vidas y responder a esa palabra vamos a abrir nuestras biblias en el salmo 143 salmo 143 y vamos a leer este hermoso salmo dice así la palabra de dios oh señor escucha mi oración presta oído a mis súplicas respóndeme por tu fidelidad por tu justicia y no entres en juicio con tu siervo porque no es justo delante de ti ningún ser humano pues el enemigo ha perseguido mi alma ha aplastado mi vida contra la tierra me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos por tanto en mí está agobiado mi espíritu mi corazón está turbado dentro de mí me acuerdo de los días antiguos en todas tus obras medito reflexiono en la obra de tus manos a ti extiendo mis manos mi alma te anhela como la tierra sedienta respóndome pronto señor porque mi espíritu desfallece no escondas de mí tu rostro para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura por la mañana hazme oír tu misericordia porque en ti confío enséñame el camino por el que debo andar pues a ti elevo mi alma líbrame de mis enemigos o señor en ti me refugio enséñame hacer tu voluntad porque tú eres mi dios tu buen espíritu me guíe a tierra firme por amor a tu nombre señor vivifícame por tu justicia saca mi alma de la angustia y por tu misericordia acaba con mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma pues yo soy tu ciego oremos padre celestial al abrir tu hermosa palabra tu bendita palabra señor tu palabra es pura tu palabra es perfecta tu palabra nos muestra tu mente tu corazón tu voluntad señor ayúdanos por medio de tu espíritu santo a ver tu verdad y a responder a esa verdad que tú nos has revelado en las escrituras señor que al meditar en este salvo al meditar en este año al meditar en nuestras vidas señor que no seamos como los necios señor sino como sabios y que meditemos señor y que evaluemos nuestra condición delante de ti o padre y vengamos ante ti señor de rodillas y con corazones dispuestos a escuchar tu voz ser desafiados por tu voluntad y responder en obediencia para vivir en tu voluntad para tu gloria señor esto te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén y amén nuevamente llegamos al final de un año pero este no ha sido un año común y corriente este ha sido un año diferente ha sido un año que ha llevado a muchos de nosotros a meditar a pensar es un año que para muchos ha sido de prueba ha sido de aflicción para otros este año ha sido de tentación y de y de inclinación al mal algunos incluso ha tropezado y caído en medio de la batalla de la vida en especial este año 2020 la situación ha cambiado las circunstancias son diferentes los desafíos son grandes y parecería que fueran inmenso delante de nosotros pero debemos recordar que nuestro dios es un dios más grande que las circunstancias que nuestro dios es el dios que se ha revelado en su palabra y que se revela a sí mismo como un dios soberano que está en control de cada situación y que lleva a cabo sus planes y sus propósitos aún en medio de las circunstancias más difíciles más adversas o de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad dios está obrando dios está activo y eso podemos verlo en el salmo 143 vamos a dar un vistazo a la condición del salmista acá y como david se acerca a dios en medio de una situación difícil de un de un momento en el cual su alma se encontraba se encontraba en tinieblas según sus palabras estaba aplastada estaba en angustia pero muchos de nosotros podemos mirar este año y tal vez identificarnos un poco con una situación difícil con nuestra nuestro caminar en la vida cristiana tal vez con el deseo de seguir a dios con el deseo de aprender más de dios pero agobiados por la situación en la que vivimos parecería que estamos siendo bombardeados a cada minuto a cada momento por el mundo por satanás y por nuestra propia carne nuestros enemigos se levantan contra nosotros y quieren aplastar nuestra vida robarnos el gozo y llevarnos a una situación de miseria más sin embargo encontramos en la palabra de dios esperanza para el cansado esperanza para aquel o aquella cuya fe está se encuentra débil o está tambaleando el señor nos da ese consuelo y ese aliento y esa dirección en su palabra así que qué mejor que terminar este año que ha sido tan difícil meditando en este en esta idea en que dios en su palabra nos da la guía la dirección el consuelo y nos da la solución a cuando nos encontramos agobiados por este mundo por el pecado por satanás así que en este salmo el salmista se va a presentar ante dios es una oración y él está ante el señor ahora para presentarle su condición y la condición en que se encuentra es una situación bastante difícil él la describe con muchas palabras a que agobian su vida por ejemplo en el versículo 3 él habla de que su alma es perseguida el versículo 3 al 3 y 4 podemos podemos ver esta descripción en qué situación se encuentra dice mi alma está perseguido mi alma el enemigo habla de que su alma está aplastada y habla también el versículo 3 de que está morando en tinieblas en lugares tenebrosos incluso aquellos dice como los muertos el versículo 4 sigue diciendo explicando un poco de la situación en la que se encuentra y dice que su espíritu está agobiado agobiado luego define que su corazón está turbado en el versículo 7 más adelante va a decir que que su espíritu desfallece en el versículo 11 va a hablar de que su alma está en angustia su alma está angustiada y en el versículo 12 va a decir casi al final que su alma está afligida aflige mi alma pues vemos esta situación y a pesar de que david conocía a dios se encuentra en una circunstancia gris en una circunstancia oscura oscura para su alma un momento en el cual él se ve a sí mismo y él se ve perseguido no solamente que está perseguido en su alma sino que es como que aquello que lo persigue sus enemigos le han alcanzado y entonces han logrado agarrar su alma y dice que está aplastado y él se ve en un lugar donde no hay luz donde hay tinieblas no no puede ver bien porque está turbado por la densidad de esas tinieblas y eso lo lleva a llevarse a estar agobiado dice estar agobiado y turbado no en su en su mente en su corazón en sus pensamientos y por esta situación en la que se encuentra aplastado turbado agobiado entonces dice que él sentía como que su espíritu estaba desfalleciendo y su alma entonces dice está angustiada y está afligida es una situación bastante intensa no es bastante difícil en esta vida encontramos situaciones desafíos como estos desafíos no solamente en el diario vivir sino en las cosas prácticas de la vida en las circunstancias pero también encontramos este momento de tinieblas este valle de tinieblas aún en el alma y David quiere hacer un énfasis más que en la circunstancia en la condición de su corazón ante esas circunstancias no sabemos específicamente en este salmo por qué persecución específica David estaba pasando tal vez en un momento en el cual estaba siendo perseguido literalmente por soldados de otro de un ejército enemigo tal vez en el momento no creemos que sea el momento de que estaba siendo perseguido por Saúl pero él había pasado por esta situación de persecución donde estaba esperando la promesa de Dios para ser rey más sin embargo el rey el ungido en ese momento por Dios previamente a él estaba persiguiéndolo para matarle y él se encontraba en una situación desesperada que lo llevó a vivir en cuevas a asociarse y hacer amistades con aquellos peregrinos que estaban echados fuera de su sociedad y con eso se estaba haciendo su compartir y su vida él se encuentra en esta situación así que específicamente no sabemos qué situación lo lleva a estar en esta circunstancia pero este salmo es un salmo que nos lleva a pensar de la condición general de la situación del ser humano en sentido general cuando nos encontramos en los abates del temporal de la tormenta de esta vida él dice en el versículo de tres pues el enemigo ha perseguido mi alma y ha aplastado mi vida contra la tierra ahora nosotros hoy día no tenemos tal vez enemigos de batalla en los cuales son son soldados o estamos en no estamos en guerra literalmente en términos humanos pero cada ser humano se encuentra en una batalla campal por su alma cada ser humano se encuentra en una batalla del interior del alma y esa batalla es una batalla constante aún más allá de la puerta de la salvación más allá de la salvación encontramos en esta tierra aflicción el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el mundo tendrán aflicción o sea hay una realidad de esta vida que nadie escapa así como el sol brilla para todos las circunstancias difíciles y las luchas las pruebas de esta vida son para todos la Biblia habla específicamente de que hay un enemigo de las almas y ese enemigo de las almas es Satanás aquel que batalla en contra de los hijos de Dios aquel que es el acusador de los hermanos aquel que anda buscando como león roguiente a quien devorar y nos presenta a este gran enemigo del creyente gran enemigo de las personas aquel que quiere destruir el alma de las personas pero en segundo lugar no solamente tenemos a Satanás como enemigo sino que la Biblia nos presenta que nosotros tenemos un enemigo que nos envuelve en lo que la Biblia describe como el sistema del mundo y en muchas ocasiones encontramos esta expresión de el mundo no se refiere simplemente a todas las personas los árboles y la geografía en específico se refiere más bien al sistema demoníaco satánico regido por esa filosofía diabólica que va en contra de Dios ese sistema que se levanta en contra de Dios y por lo tanto se levanta en contra de todo aquel que quiere seguir a Dios y seguir la voluntad de Dios es el mundo, el sistema del mundo y en tercer lugar pero no por menor tenemos otro enemigo un enemigo que es aún más se escabulle escurridizo que Satanás o el mundo es un enemigo con el cual nos acostamos todas las noches y nos levantamos en la mañana y no me estoy refiriendo a tu esposa a tu esposo sino me refiero a aquel que ves en el espejo a nosotros mismos nosotros tenemos un enemigo interno que es la naturaleza pecaminosa aquella naturaleza que está inclinada a hacer el mal no a buscar a Dios no a hacer el bien no a obedecerle no a vivir para la gloria de Dios sino aquella naturaleza que está inclinada a vivir para el yo a vivir para sí mismo quitando a Dios del trono y colocándose en sí mismo en el trono siendo el rey y el Dios de su propia vida entonces tenemos tres grandes enemigos a los cuales estamos que nos enfrentamos en la vida y sentimos la presión del ataque de por todo flanco por toda dirección entendemos ese ese ataque que recibimos y David definitivamente se encontraba en esa situación pero bien que el énfasis a pesar de que tal vez era una situación una circunstancia física el ataque es al alma y esa porque él habla de que su alma ha sido perseguida su alma está aplastada su espíritu está agobiado su corazón está turbado su espíritu desfallece su alma está angustiada su alma está fríjida así que esa circunstancia que son circunstancias físicas o problemas físicos digamos problemas materiales humanos han llevado a una situación del alma a una a una lucha y una batalla del alma donde su alma está siendo aplastada su alma está siendo debilitada al punto de la desesperación al punto de la desesperanza el pecado tiene este efecto en el corazón del ser humano el pecado llega al alma y agobia el alma hasta 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 la destrucción la idea como que el pecado saca la la vida del del alma para dejarnos en una situación de mortandad de hecho la Biblia nos presenta al ser humano como muertos en nuestros delitos y pecados apartados de Dios siendo enemigos de Dios amando más a nosotros mismos que a Dios Juan dice que despreciaron a la luz al Hijo a Jesucristo porque amaron más las tinieblas en Génesis encontramos una descripción de la humanidad dice que todo pensamiento e inclinación del corazón de ellos era de continuo al mal y nacemos en esa situación en esa condición donde el pecado agobia nuestra alma pero tenemos el pecado nosotros y tenemos el mundo que nos ataca que nos oprime que nos ve al creyente como alguien como tal vez ignorante como alguien anticuado como alguien y ahora está muy común la expresión de uno que odia verdad un hater tal vez la expresión de que somos personas que somos una amenaza para la la condición de vida del hombre sin Dios de este mundo por lo tanto estamos en una circunstancia donde donde el cristianismo cada vez más y más de manera sutil pero de manera constante y de manera encarando a los cristianos se ven en una situación de persecución persecución por la fe el mundo nos nos desprecia porque no corremos dice Pablo como ellos en el mismo desenfreno de disolución no vamos en esa misma dirección por lo tanto entonces nosotros somos enemigos y aquel mayor enemigo de todos es aquel que está detrás de ese sistema del mundo Satanás que busca llevar consigo sabiendo su final sabiendo su destino quiere aplastar a las personas y destruirnos y aún si fuera posible a los creyentes dice la palabra de Dios sin embargo el David viene ante Dios en esa situación en esa situación tan agobiante y tan difícil y él encuentra algo interesante y vamos a aprender de cómo él llega a Dios en esta situación pero el final de este salmo no es como el principio como encontramos en muchos de los salmos en la en la poesía hebrea encontramos que estos salmos estas canciones estas expresiones de alabanza a Dios expresan diferentes emociones y diferentes condiciones de hecho el salmo 143 es el último de los salmos de lamento o salmos de de confesión de arrepentimiento penitenciarios y entonces estos este salmo viene a presentarse delante de Dios presentar su caso delante de Dios pero recibe la respuesta de Dios y termina en una condición diferente la que ha comenzado eso es lo que vamos a ver entonces es una situación bastante gris bastante difícil pero que que trae el salmista ante Dios y esto nos va a ayudar a nosotros pensar como como acercarnos y como accionar cuando estamos en una situación cuando cuando estamos agobiados aun cuando nos falta la fe o aun cuando estamos siendo tambaleando en nuestra en nuestro caminar con el Señor aun cuando ya estamos caídos o debilitados o aun heridos en medio del caminar con Dios como venimos bueno el versículo 1 viene con algo mas importante el salmista viene a la persona correcta viene a la persona correcta lo peor que puede hacer un creyente o una persona cuando se encuentra en una situación difícil un ataque una presión una prueba una tentación aun en el pecado es alejarse de Dios el salmista nos dice que en medio de esa circunstancia tan difícil el se acerca a Dios y viene a el en oración en primer lugar el el habla con Dios dice escucha mi oración presta oído esa idea de que que mis palabras se encuentren oído en ti que tu puedas escuchar mis súplicas y venir al Señor y abre su corazón no hay nada mas importante que la oración porque es ahi donde comienza todo la relación de un ser humano con Dios algunas personas quieren llegar a Dios de maneras de segunda mano tal vez llegar a través de la religión y si esta bien ellos repiten tal vez o escuchan la oración el domingo cuando van a la iglesia o tal vez oran por los alimentos cuando estan en la comida que se yo pero o escuchan una canción y bueno a través de la canción ellos cantan a Dios pero no hay nada mas directo en nuestra comunión con Dios una relación personal con Dios que la oración la vida cristiana de hecho comienza en una oración comienza en hablar con Dios venir ante Dios y el clamor de Dios a través de las escrituras es decir vengan vamos vengan a mi vamos a hablar vamos a conversar vamos a ponernos a cuenta dice Isaías si sus pecados fueran rojos como el carmesí si fueran negros serán emblaquecidos como blanca lana Jeremías nos dice el Señor vengan a las aguas vengan y coman y beban entonces hay una invitación Jesús vino a la tierra y él continúa expresando proyectando esa ese llamado de Dios a venir a él diciendo vengan a mi los trabajados y cargados el que viene a mi yo no le echo fuera Dios nos invita a venir a él hay una puerta abierta porque Dios dice que el corazón contrito el corazón humillado no despreciarás tú Dios dice la palabra Dios no desprecia aquel que viene de manera arrepentida ante él un corazón humillado un corazón que está abatido por su propio pecado y viene a Dios en una en una en una condición humilde Dios no lo va a despreciar esa es la esperanza y el consuelo el saber de que Dios recibe aquel que viene aquel a él arrepentido el salmista viene en una acción y que que está haciendo está haciendo un ruego un clamor no solamente está presentando su caso como una corte sino que está rogando como aquel que depende de la respuesta su vida depende de la respuesta de aquel que lo trae está viniendo es como que viene ante la corte del rey y está entonces poniendo su caso sabiendo de que el rey tiene el poder en su mano para salvar su vida o para quitarla y de esa misma manera el salmista viene y él viene a suplicar ante Dios y que espera bueno él espera varias cosas uno que cuando él está orando le está esperando que Dios le responda de que su oración pueda escuchar tener un oído abierto y que pueda escucharlo respóndeme dice él en el versículo uno versículo siete respóndeme pronto en el versículo siete también no escondas de mí tu rostro no escondas tu rostro respóndeme si él viene entonces a hacer peticiones y vamos a ver algunas de esas peticiones primero dijimos en el versículo uno escúchame presta oído respóndeme versículo dos no entres en juicio conmigo versículo siete respóndeme pronto no escondas de mí tu rostro versículo ocho hazme oír enséñame el camino líbrame de mis enemigos versículo nueve versículo diez enséñame a hacer tu voluntad tu espíritu me guíe a tierra firme versículo once vivifícame saca mi alma de la angustia versículo doce acaba con mis enemigos destruye todos los que afligen mi mi alma y estas peticiones vienen delante de Dios porque él él sabe de que Dios es el único que puede remediar la condición de su corazón de su alma nada más puede remediar la condición del alma muchas personas se ven en una situación como esta de tinieblas del alma y quieren solucionar la situación con cosas externas tal vez con el entretenimiento tal vez con vicios ya sea vicios como alcohol o las drogas o otra cosa pero algunos se dan se dan rienda suelta a los placeres para buscar que los placeres físicos carnales llenen su corazón llenen su alma algunos se abocan a buscar los el éxito en el mundo y se van en su en su en su ámbito profesional a buscar en el en el éxito profesional la felicidad lo que su alma necesita lo buscan ahí buscan en el dinero lo buscan en las riquezas lo buscan en un trabajo mejor en vivir una situación etcétera etcétera pero amigo hermano la la verdadera solución a la necesidad del alma no es no se encuentra en cosas materiales no se encuentra en este mundo no se encuentra debajo del sol se encuentra más allá de esta tierra se encuentra en el trono en la persona de Dios y sólo en él encontramos la verdadera respuesta la felicidad la satisfacción del alma nada en este mundo puede satisfacer el alma como Dios lo la satisface y él viene pidiendo a Dios sabiendo de que es Dios quien puede es interesante que la autora a los hebreos nos da una luz al respecto cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan interesante no no podemos acercarnos a Dios en duda o en no entendiendo quien es Dios y que él y que él siendo Dios es la única solución que él puede solucionar nuestra situación venir en fe ante Dios el salmista está diciendo yo estoy en una situación devastada yo estoy críticamente en el suelo mi alma está destrozada pero yo estoy viniendo a Dios y yo sé que él puede salvarme y por tanto él puede abrir mis ojos él puede hacerme oír él puede enseñarme él puede librarme él puede sacar mi alma de la situación en que se encuentra y darme la paz que yo estoy buscando la paz que estoy anhelando y ese es el deseo no solamente de David es el deseo de todo ser humano quien de nosotros no anhela paz una un estado en el cual nosotros podamos encontrar gozo pleno paz plena perpetua y el salmista entendió que eso solamente lo puede encontrar en la presencia de Dios y por eso él viene a Dios y él clama él clama conversando con alguien no hace mucho tiempo le animaba y le decía uno de los caminos para la victoria en la vida cristiana el caminar en el camino del Señor de manera victoriosa en santidad es clamar a veces nos encontramos en una situación que necesitamos clamar al Señor por nuestra alma por nuestra situación y si entendemos realmente que el pecado Satanás el mundo buscan la destrucción de nuestra alma si entendemos la condición de peligro intenso que nos encontramos entonces clamaríamos no es simplemente una una información que dice bueno mira tienes una una situación una cortadita en el dedo una gripecita no la situación es grave la situación es que vas a morir si no tomas si no te haces una cirugía corazón abierto vas a morir te queda un poco tiempo de vida entonces es una situación urgente crítica la situación del alma es una situación crítica y no se y no se soluciona con dejarla igual algunas personas dicen bueno ya se me va a pasar saben que si usted tiene una cortada tiene una herida y no la atiende no le da la tensión necesaria se va a sanar claro que no se empeora y llega un punto que algo simple se puede tornar en algo crítico y para muchas personas que han dejado la condición del alma han dejado su fe se enfríe ya no ya no están no se no tienen un amor por las escrituras ya leen no están orando no tienen una comunión con Dios y se sienten y saben sabes tal vez que están en una situación de frialdad en este momento y bueno vamos a dejarla a ver que pasa no hermano amigo es una situación de peligro corre por tu vida busca en el clamor del Señor de rodillas ante el Señor Jesucristo ven clamando por tu alma porque el pecado no atendido destruye el alma el enemigo no al cual no estamos pendiente se agazapa verdad y va a destruir nuestra nuestra alma en el momento que menos lo pensamos y el salmista sabe entiende esta situación y entonces él viene ante Dios y él está pidiendo que Dios accione que Dios obre a su favor en estas diferentes en estas diferentes maneras pero no solamente él está entendiendo quien es Dios y él viene con estas peticiones sabiendo que Dios va a responder a sus oraciones sino que él también acciona él obra en sí mismo para dar el paso las cosas que están en su mano por hacer hemos hablado de esta circunstancia entendiendo primeramente y vamos a hablar a ver un poco acerca del evangelio acá en este salmo y la salvación vemos que la salvación hemos enseñado en todas las escrituras vemos el mensaje de que la salvación le pertenece a Dios y que Dios hace todo el proceso y toda la conclusión para que podamos ser salvos desde nuestro momento de la conversión hasta la glorificación en aquel día de Jesucristo pero cuando venimos a la vida cristiana ya siendo salvos ahora es otra dinámica ahora el Señor nos invita a participar de nuestro crecimiento espiritual y obrar en ello el ejemplo más práctico es Efesios 2 8, 9 y 10 en el cual nosotros conocemos verdad porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe amén a eso no somos salvos por las obras pero no termina ahí el versículo Pablo sigue diciendo en el versículo 10 de que nosotros somos hechura suya a los salvos verdad creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales él preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo desde antes de la creación dice para que anduviésemos en ella Dios no nos salva por obras pero nos salva para obras y ese es el argumento de Santiago en su carta cuando dice bueno muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras entendiendo de que la verdadera fe siempre produce obras produce frutos que son evidencias de una fe verdadera por lo tanto en la vida cristiana hay accionar hay cosas que Dios nos ha invitado a participar al lado suyo con el poder siendo empoderados por el Espíritu Santo capacitados por Dios para poder obrar ahora obras que traen gloria a su nombre y entonces David acá va a accionar él sabe que Dios puede responder pero él da pasos en esa dirección y el ánimo a nosotros como creyentes es no ser pasivos en esta situación de prueba de situación en la que nos encontramos tal vez muchos muchos en este año donde quiera que estés Dios no nos dice quedemos inactivos sino actuar y en el versículo 1 vemos al salmista orando lo vemos suplicando verdad en el versículo 5 lo vemos pensando dice me acuerdo medito está pensando en las obras reflexiono versículo 5 en la obra de tus manos versículo 6 entiendo extiendo mis manos te anhela mi alma verdad en ti confío a ti elevo mi alma lo vemos elevando su alma dice en ti me refugio verdad en el versículo 10 es el reconociendo que tú eres mi Dios en el versículo 12 el accionando yo soy tu siervo por lo tanto vemos que la fe tiene esos dos aspectos la fe tiene el aspecto de confianza en que Dios puede hacerlo que de hecho así es él puede librarnos él puede salvarnos él puede restaurar el alma el alma dolorida caída él puede sacarnos del foso del fango cenagoso del pecado y poner nuestros pies sobre roca como nos dice el salmo 40 él tiene el poder de hacerlo más sin embargo nosotros tenemos un accionar para poner en práctica tenemos que actuar así es el evangelio el evangelio cuando es presentado es un anuncio de las verdades de lo que Cristo ya hizo lo que él ya logró en la cruz del calvario y su resurrección pero luego es un llamado a responder a eso que ya Cristo ha hecho para vivir una vida diferente entonces ahora qué hacemos bueno tenemos que venir ante Dios orar la primera cosa como vemos aquí es la oración una vida de oración es una vida está directamente relacionada a una vida santa una vida de madurez no podemos crecer en la vida cristiana solamente dependiendo de nosotros de hecho la falta de oración es una muestra de orgullo la falta de oración en el creyente es la muestra de orgullo ¿por qué? porque si no oramos es porque no necesitamos a Dios podemos hacerlo nosotros mismos nosotros podemos pilotearla nosotros podemos entonces pensamos que podemos sacarnos de la situación en la que nos encontramos hermanos no podemos salir nosotros mismos de la situación en la que nos hemos metido a causa del pecado solo Dios puede sacarnos sin embargo nosotros venimos a él en oración sabiendo que él puede ayudarnos y entonces empezar a caminar en ese camino ¿cuál es el siguiente paso que él da? bueno él empieza a reflexionar en la obra en la obra de Dios a reflexionar en él y él empieza a buscar de Dios y dice extiendo mis manos en el versículo 6 es extender las manos no está hablando de que fue a un concierto y levantó la mano para adorar a Dios es una una ilustración está aludiendo al hecho de que él está extendiendo las manos en súplica acuérdense que la idea le está llegando ante el trono la corte real y que el rey tiene en su mano el poder de salvarle o de quitar su vida ¿no? de matarle tiene el poder de ayudarle a salir de esa situación entonces él viene ante el rey y él extiende sus manos en búsqueda de misericordia de súplica es una extensión de las manos diciendo confiando plenamente de que su vida está en las manos de aquel el que viene él está extendiendo su mano él está dice ahora mi alma te anhela y está confiando en Dios a veces las personas dicen bueno confiar en Dios es algo de la mente solamente o algo místico la confianza la fe que es la misma palabra que confianza esa confianza plena es una confianza práctica si yo confío en el Señor entonces doy pasos ¿verdad? si yo sé que hay un precipicio no veo el camino sin embargo confío que Dios está llevándome de la mano yo doy pasos en esa fe claro está no estoy diciendo que vamos a saltar de precipicios estoy diciendo de que en la vida a veces no tenemos todas las respuestas pero confiamos en la dirección de Dios que él nos da a través de su palabra y damos pasos en fe para y esperamos en el obrar de Dios lo que entendemos que Dios accionará según su carácter y según su palabra revelada entonces él está buscando de Dios y está reconociendo está accionando entonces vemos a alguien que está el salmista está accionando está dando pasos de acción urgente pronta porque él conoce y entiende su situación realmente ahora como llegamos ante Dios y como el salmista entiende ese acercarse a Dios y como el salmista entiende que Dios va a responder el salmista dice bueno Dios me tiene que responder porque Dios está en deuda conmigo o yo vengo ante Dios por lo tanto Dios tiene que responderme o Dios me tiene que responder porque total Dios es bueno y él tiene que responder a todo el mundo y todo lo que yo le pido él me lo tiene que dar ¿sabes qué? muchas personas piensan que Dios es así que Dios es como una maquinita dispensadora si le ponemos la moneda tiene que tirarnos el producto si nosotros oramos y le decimos Dios mira este es el trabajo que yo quiero ahora Dios está obligado a responder esa mi petición algunos piensan que oran por una situación específica y dicen bueno Dios tiene que responder esta situación total yo estoy haciendo lo correcto estoy yendo a la iglesia estoy leyendo la biblia incluso hice el plan de lectura del año entonces Dios tiene que responder a mi petición pero Dios no es de esa manera no responde en esa base Dios responde pero no en esa base en ese sentido ¿en qué sentido Dios responde? bueno en el versículo 1 el salmista está diciendo que él llega ante Dios él llega ante Dios y él está pidiendo orando para que Dios responda pero pero Dios va a responder no porque se tenga deuda con David no porque ese es el deber de Dios él tiene que responderlo no porque David es bueno comparado con otras personas sino el salmista dice por tu fidelidad por tu justicia misericordia justicia por tu misericordia por tu fidelidad tu amor y por tu justicia así que él está clamando a Dios sabiendo que Dios es justo por un lado que él tiene el derecho a juzgar el pecado que él tiene el derecho a a castigar el pecado pero él también es un Dios de fidelidad de amor de misericordia por lo tanto él está viniendo ante Dios clamando ante ambas cosas del carácter de Dios está clamando por su fidelidad y por su justicia aquí no es una petición de exigencia sino es un ruego de gracia es un ruego de gracia el salmista está apelando a la gracia de Dios porque él entiende su condición como sabemos esto bueno precisamente en el versículo 2 dice él no entres en juicio con tu siervo no entres en juicio con tu siervo porque no es justo delante de ti ningún ser humano y ahí está el punto que decíamos anteriormente hay pecado que está agobiando el corazón de David no se nos dice un pecado específico en este salmo pero él está entrando a la presencia de Dios entendiéndose pecador y entendiéndose en pecado verdad él en otro salmo va a decir en pecado me concibió mi madre hecho lo malo delante de tus ojos contra ti contra ti es pecado el salmista el salmista entiende David entiende su condición de pecador y él está viniendo ante Dios rogando pero entendiendo quien Dios es como hemos hablado pero entendiendo quien él es entendiendo que él es pecador y que no hay ningún justo ningún ser humano justo delante de él de hecho Pablo cita este salmo cuando en Romanos 3 dice no hay justo ni a uno no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no hay quien busque a Dios por lo tanto entonces acá el salmista está entendiendo su condición y por lo tanto dice no entres en juicio en juicio con tu siervo que él está diciendo no me lleves a juicio no me trates solamente con tu justicia porque si si me tratas con tu justicia no hay no hay una buena salida hay condenación hay hay castigo verdad él entiende su condición de pecador no nadie es justo delante de Dios siempre que venimos a Dios tenemos que venir a la luz de esas dos cosas de quien es Dios quien Dios es y quien soy yo no solamente entender la santidad y el carácter de Dios pero también entender mi condición de pecado y reconocer el pecado la Biblia dice que el pecado está David decía el pecado está siempre delante de mí reconocía su condición y su diariamente lucha contra el pecado Pablo habla de que él se encontraba en esta lucha y dice miramos a Pablo en esos versículos y decimos ay Pablo que triste ese Pablo que cabezadura mira por un lado escribe algo y él se encuentra en lucha es que la experiencia humana es una experiencia de lucha con el pecado todos nos encontramos luchando contra el pecado aún el creyente vive el residuo del pecado en su cuerpo mortal esperando la redención del cuerpo está luchando todavía con el residuo del pecado y debemos entender eso así que si el creyente no está en una constante vida de arrepentimiento no es porque no haya pecado según la Biblia entonces si no es porque hay un corazón duro ven entonces una vida de arrepentimiento constante no solamente cuando lloré cuando yo tenía seis años y hice la oración y ya no es una la vida cristiana es una vida de arrepentimiento porque estamos lidiando cada día con el residuo del pecado de nuestra vida y reconocemos nuestro pecado el salmista reconoce su pecado y reconoce que Dios es justo para juzgarlo y para castigarle sin embargo le está clamando a la misericordia como dijimos es un ruego de gracia un ruego de gracia si miramos al 2020 podemos ver pecado en nuestra vida podemos ver las veces donde fallamos en nuestra fe donde negamos a Dios para buscar nuestra propia satisfacción podemos reconocer momentos en que nos hemos olvidado de Dios por completo ah Dios verdad y a veces Dios es como un para algunos solamente como un tag al final un añadido a su vida pero Dios no aceptará el residuo de un corazón Dios demanda el corazón completo 100% es el todo o nada y sabiendo de que Dios demanda el corazón que Dios demanda una fe completa nosotros debemos reconocer nuestra falta ante ese Dios santo así que el evangelio está presente ningún ser humano vemos entonces el versículo 6 lo que habíamos hablado a ti extiendo mis manos ese clamor por la misericordia de Dios recordamos que en el evangelio el evangelio nos recuerda de que de que hay un Dios misericordioso pero cuando vemos a un Dios misericordioso es porque hay un miserable y ese miserable soy yo yo vengo ante Dios sabiendo que que soy miserable que la miseria de mi de mi vida de mi no hay nada bueno en mí aún mis obras más perfectas mis obras más buenas según humanamente son como trapos de inmundicia no hay ningún mérito en mí venimos extendiendo a su misericordia extendemos la mano a la salvación para que Dios responda en gracia responda en gracia y por lo tanto él clama en el versículo 7 no esconda no escondas de mí tu rostro no escondas de mí tu rostro sabes que el evangelio nos muestra lo siguiente de que nosotros a nuestro pecado no podemos venir ante Dios Dios no puede mirarnos en nuestro pecado porque Dios es santo 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 tres veces santo ahora a través del evangelio esta oración de David esta petición de David específica no esconda de mí tu rostro puede ser posible cómo puede ser eso posible de que un Dios santo pueda mirar el pecado pueda mirar un pecador y tener una relación con el pecado bueno es que Dios envió a su hijo santo puro y perfecto viviendo una vida perfecta y sin pecado y ahí en la cruz Dios el padre esconde su rostro del hijo para que tú y yo podamos encontrar una una un rostro abierto y de aceptación ante él Dios esconde el rostro de Cristo en la cruz del calvario y es por eso que de ahí en la cruz Cristo dice mi Dios mi Dios por qué me has abandonado era necesario que el Dios santo abandonara a su hijo en la cruz por por el pecado que llevaba sobre él para poder entonces recibirnos y responder a esta petición de David de no esconder su rostro de nosotros es a través del sacrificio de Cristo que podemos tener esa entrada entonces confiar plenamente venir ante Dios y entonces encontrar la salvación pero el versículo 11 nos da una linda un lindo recordatorio de por qué cómo se da esa salvación es porque somos buenos otra vez o es porque algo hicimos que agradamos a Dios no somos tan malos como otras personas algunos dirán pero el versículo 11 nos nos da un recordatorio de cómo es esta salvación es el versículo 11 por amor a tu nombre Señor vivifícame por amor a mí por amor a mi a mi actitud por amor a mi a mi a mis obras por amor a lo que yo estoy haciendo no la salvación es de Dios y él la hace no por amor a nosotros en el sentido de que encuentra nada bueno en nosotros sino que lo hace por amor a su nombre para su propia gloria porque él decidió mostrar su gracia y misericordia sobre sus enemigos pecadores rebeldes que no buscaban de él que le odiaban más bien y él entonces muestra su gracia por lo tanto no lo hace por amor a nosotros lo hace por amor a su nombre lo mismo que vemos en otros pasajes de las escrituras salmo 23 por amor de su nombre por amor de su nombre es la misma la misma frase que encontramos en el corazón del nuevo pacto tanto en Jeremías como en Ezequiel cuando vemos que Dios dice no lo hago por ustedes o por lo de Israel lo hago por amor a mi nombre por amor a mi nombre Dios es santo y su gloria es su majestad es gloriosa y Dios es exaltado a través del evangelio y él salva pecadores lo lleva a la gloria para que su nombre sea exaltado todo se trata acerca de la gloria de Dios no de nosotros claro está él ama a Cristo a su hijo y lo acepta y como vemos al padre dando el testimonio este es mi hijo amado en quien mi alma se complace en quien tengo complacencia recuerdan bueno entonces todo aquel que encuentra y se encuentra ahora en Cristo recibe la misma aceptación que el padre tiene del hijo somos aceptados ante Dios a través de Cristo en la misma condición que Dios el padre acepta a su hijo Jesucristo entonces somos amados y somos aceptados pero somos aceptados por Dios por su gloria para su somos algo por su gloria somos algo para su gloria y el versículo 11 vemos las dos las dos partes de esa gracia de Dios y esa un por un lado por tu justicia dice saca mi alma de la angustia en el versículo 12 y por tu misericordia entonces la justicia de Dios y la misericordia fueron reconciliadas en la cruz del calvario ahí fue cuando Cristo murió tomando el pecado del pecador pero siendo justo cumplió las demandas de la ley obedeció en todo fue perfecto llevó la vida que debíamos nosotros vivir y al mismo tiempo toma el pecado toma el castigo de la ira de Dios sobre el pecado y alguien dijo de manera política y hermosa en la cruz de Cristo es donde su justicia donde la justicia y la misericordia se besaron donde la justicia y la misericordia de Dios se besaron ahí en la cruz del calvario encontramos esa satisfacción completa de la justicia de Dios por un lado pero al mismo tiempo de un Dios de amor que viene al mundo y presenta una salvación para pecadores ahí encontramos el evangelio así que no nos acercamos a Dios por nuestra propia constitución entendemos que Dios es santo entendemos nuestra pecaminosidad entendemos que no podemos no vamos a recibir la salvación por nuestros propios méritos sino por los méritos de Cristo y si estamos en él somos aceptos y el salmista nos da esa aún tantos años antes del Mesías ya el salmista entendía y nos hemos revelado en las escrituras tal vez no entendía todo a su plenitud de este concepto pero Dios guiando al Espíritu Santo escribiendo nos da el detalle hermoso de la salvación presente en este en este momento ahora que debemos hacer entendemos la situación entendemos estamos en experiencia experimentamos nuestro propio pecado y las consecuencias del pecado el ataque del mundo y de Satanás venimos ante Dios verdad entendiendo quien es él su carácter entendiendo quienes somos nosotros y pecadores merecedores de la muerte y entonces entendemos que en el Evangelio encontramos aceptación ante Dios a través de Cristo la cruz del Calvario ahora como como vivimos después de eso ahora creyentes como como vivimos una vida entonces no en derrota en aflicción en penumbras en tiniebla cuál es la solución cómo vivimos no solamente cómo nos libramos de vivir así sino cómo vivimos una vida en victoria una vida en victoria el salmista también nos va a dar con esta idea concluimos el salmista nos va a dar cómo podemos vivir en esa vida entonces de victoria el versículo 5 dice que él empieza a hacer dinámicas en su mente todo empieza en su corazón tornando su corazón en la dirección correcta y dice el versículo 5 me acuerdo de los días antiguos el salmista va a primer en primer lugar a recordar la fidelidad pasada de Dios recordar la fidelidad pasada de Dios él está meditando y dice Dios sobró en el pasado lo vemos lo vemos yo lo he visto obrar en mi vida es el Dios que obró en el pasado y si Dios obró en el pasado y fue fiel en obrar en el pasado Dios seguirá siendo fiel en el presente y en el futuro vemos vez tras vez en los salmos y en el nuevo testamento aún en hechos la iglesia en hechos capítulo 4 orando recordando la fidelidad de Dios en el pasado es un ancla fe es un ancla gigante de nuestra fe es recordar la obra y la fidelidad de Dios en el pasado recordar que Dios no nos ha abandonado no abandona a los suyos que él obra según sus promesas y lleva a cabo lo que ha prometido podemos confiar en la fidelidad pasada en los salmos y Moisés escribiendo un par de salmos también recordando el brazo potente del Señor la obra de Dios en el pasado María en el Magnificat habla del brazo extendido de Dios obrando y trayendo justicia a los desproveídos y podemos mirar hacia atrás y vemos Dios ha sido fiel hasta aquí ha obrado Dios el Dios del pasado seguirá obrando porque Dios no deja su obra a mitad de camino verdad aquel que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo es la promesa que encontramos en Filipenses en segundo lugar en el versículo 5 vemos que él dice en todas tus obras medito esto es él descansa en el carácter probado de Dios en todas tus obras medito no solamente en los días antiguos sino en todas las obras de Dios Dios siempre ha sido el mismo él dice que él no cambia él ha sido fiel ayer hoy por los siglos él dice yo no cambio el Señor no cambia y el carácter de Dios ha sido probado a través de la historia y Dios siempre ha salido justo y fiel y promete lo que lo que él hace él tiene un carácter probado no tiene no está resquebrajado no tiene hoyos no tiene no tiene faltas Dios es perfecto y cumple sus promesas por lo tanto debemos descansar en ese carácter perfecto de Dios lo mejor que podemos meditar cuando estamos siendo atacados en la mente en el valle de la sombra de muerte es recordar el carácter de Dios Dios es bueno Dios es bueno aun cuando no lo vea aun cuando no lo entienda aun cuando cuando no lo sienta Dios es bueno porque las circunstancias no cambian el carácter de Dios Dios es el mismo Dios es fiel Dios es bueno y en tercer lugar en el versículo 5 él que él reflexiona dice en la obra de sus manos eso es que él comprueba el obrar presente de Dios no solamente en el pasado no solamente en todos los tiempos en su carácter pero él reflexiona en la obra él lo está viendo no solamente lo ve en el pasado no solamente lo ve en su carácter general pero lo ve obrando en su vida hermanos debemos ver y amigos de que si estamos respirando hoy día si sobrevivimos al año 2020 es porque Dios nos ha mostrado misericordia y que Dios está obrando vemos alrededor nuestro y podemos contar las obras de sus manos has aumentado Señor tus maravillas enumerarlas no puedo no podemos contar todas las obras del Señor él está meditando en las obras de Dios y debemos enfocarnos en esa manera ve en primer lugar él comienza comienza con esa visión en sus problemas pero ahora está quitando la vista de su situación en tinieblas y oscura está poniendo su vista en la fidelidad de Dios pasada en el carácter probado de Dios y está poniendo su vista en el obrar presente de Dios Proverbios 3 dice reconocelo a Dios en todos tus caminos que podamos ver su mano ver su obrar que no nos pase desapercibido por lo tanto al hacer estas cosas entonces él puede entonces tener obtener el medicamento en su vida ahora no solamente para salir de la situación difícil sino para vivir en victoria en primer lugar versículo 8 enseñame el camino por el que debo de andar esto es una dirección diaria necesitamos que Dios nos guíe que Dios guíe nuestros pasos dice también Proverbios el hombre piensa su camino pero el Señor endereza sus pasos necesitamos que Dios nos endereza los pasos que pasa con una oveja que se deja en su propio pensamiento de dirección se pierde nos salimos del camino necesitamos que Dios tome nuestros pies doblados y tercos y que los enderece y que nos guíe por el camino correcto necesitamos una dirección diaria por lo tanto una oración y comunión diaria con Dios en segundo lugar en versículo 10 dice el salmista enséñame a hacer tu voluntad que está pidiendo él está pidiendo una sabiduría práctica una sabiduría práctica fíjese que dice no solamente enséñame tu voluntad que dice el versículo Dios versículo 10 enséñame tu voluntad no enséñame a hacer tu voluntad muy diferente podemos conocer la voluntad de Dios y bueno bonito si sabemos la voluntad de Dios pero el punto no es conocer la voluntad de Dios sino que hacer la voluntad de Dios enséñame a hacer tu voluntad porque de nada vale conocer la voluntad de Dios sino hacerla no se trata de conocer simplemente la sana doctrina o haber escuchado del evangelio o haber escuchado las verdades de la palabra de Dios necesitamos vivir de acuerdo a esas verdades que hemos aprendido de hecho la sabiduría en los salmos y en los proverbios no según el entendimiento judío no es alguien que tiene mucho conocimiento sino alguien que vive de acuerdo a lo que sabe alguien que vive una vida que practica lo que sabe ese es el sabio de las escrituras no el que sabe mucho no el que tiene mucho conocimiento sino el que practica lo que lo que sabe lo que ha creído entonces en la vida cristiana necesitamos una sabiduría práctica para hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no está escondida místicamente cuál será la voluntad de Dios el primer interesado en que conozcamos su voluntad es Dios mismo y el primero interesado en responder esta oración enséñame a hacer tu voluntad es Dios porque Dios quiere que hagamos su voluntad y donde Dios nos ha revelado su voluntad en las páginas de las escrituras es ahí donde Dios nos ha dado su perfecta voluntad donde nos ha revelado su carácter nos ha revelado su plan nos ha revelado nuestra guía para el día a día y nosotros podemos encontrar la mente de Dios la mente de Cristo en las páginas de las escrituras por lo tanto Dios nos enseña su voluntad en la medida que estamos en la lectura de las escrituras si estamos en estamos en comunión con la palabra de Dios si no estamos leyendo la palabra no entendemos la mente de Dios no podemos hacer la voluntad de Dios debemos estar en la palabra y debemos estar en dependencia como vemos ahora en tercer y último lugar en dependencia del Espíritu Santo versículo 10 tu buen Espíritu me guíe a tierra firme nuestra victoria es una victoria en dependencia en dependencia del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que produce el fruto del Espíritu nosotros amor gozo paz paciencia benignidad fe mansedumbre templanza es el Espíritu Santo que nos guiará dice el Señor Jesucristo a toda la verdad Él les recordará las cosas que yo le he enseñado Él el Espíritu Santo es que nos corrige el Espíritu Santo es el que nos consuela pero el Espíritu Santo es aquel que nos guía viene al lado aquel consolador aquel que nos guía no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas vivimos la vida cristiana en dependencia del Señor así que buscamos la dirección diaria en oración practicamos la sabiduría práctica verdad en las escrituras lo que encontramos en las escrituras pero la llevamos a la práctica la llevamos a la vida en dependencia del Espíritu Santo que hermoso no ahora el salmista comenzó con una mirada en sí mismo era una mirada ensimismada en sus problemas en su condición en su situación en su en su lamento sin embargo él termina el salmo diciendo lo siguiente pues yo soy tu siervo ese conocimiento de Dios esa revelación de Dios esa belleza de Dios de su carácter de su evangelio de su misericordia y su gracia mostrada para nosotros y de la liberación y una vida en victoria que podemos obtener a través de él nos debe llevar a una vida de adoración a Dios y de servicio a Dios somos los siervos de Dios somos sus esclavos dice Pedro que él nos ha comprado con su propia sangre a precio de sangre para que dice Pablo ya no vivamos para sí sino que vivamos por aquel que nos amó que se entregó a sí mismo por nosotros debemos vivir una vida de servicio hermanos y amigos este año 2020 puede ser que te haya afectado de diferentes maneras y puede ser que tu fe haya sido movida que tu piso el piso de tu vida se haya sido haya sido movido pero el salmista nos invita de esta manera a venir a Dios con esta actitud en este sentido en este espíritu en oración reconociendo quien él es reconociendo su gracia en el evangelio a través de Cristo y entendiendo que en su palabra encontramos en oración y en dependencia del Espíritu Santo la sabiduría que necesitamos diariamente para vivir para su gloria quiere el Señor que este próximo año el año 2021 y lo que resta de este año podamos ahora tener un nuevo enfoque ya no en nosotros no en nuestros problemas no en las circunstancias no en la pandemia no en las necesidades sino en Dios en su carácter en su gracia en sus promesas y que vivamos a la luz de eso para la gloria de Dios una vida de servicio y de obediencia a él quiera el Señor que así sea y quiera el Señor que él nos otorgue en su gracia si él nos presta la vida un año 2021 de una vida de victoria en él porque estamos caminando en su voluntad oremos Padre gracias por tu palabra hermosa este salmo que nos hace levantar la vista de las circunstancias terrenales quitar la vista de nuestra situación personal Señor para poner nuestra vista en ti en tu carácter en la en la belleza del Evangelio en venir a ti en un clamor de gracia para encontrar el oportuno socorro delante de ti Señor a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario donde la justicia tuya y la misericordia fueron satisfechas de manera perfecta para entonces vivir una vida en sabiduría una vida en dependencia una vida que te glorifica Señor una vida para tu gloria Señor ayúdanos a ser las personas las familias la iglesia que vive para tu gloria una iglesia que te glorifica porque no solamente conocemos la sana doctrina sino porque vivimos la sana doctrina y practicamos tu voluntad de nuestras vidas día a día Señor concédenos en tu gracia misericordia esta oración esta súplica de nuestro corazón sabiendo que en el 2020 te hemos fallado que en el 2020 Señor en nuestra vida nos quedamos cortos de la perfección tuya pero gracias a ti que tú el evangelio no solamente viene para personas buenas sino para personas necesitadas que reconocen su incapacidad para clamar por gracia y extender nuestras manos en misericordia a ti y saber de que tú tienes el poder de levantarnos de rescatarnos y de poner nuestros pies sobre la roca de poner nuestras vidas a caminar en tu voluntad para vivir para tu gloria Señor que seas glorificado Señor que tú reveles tu palabra y tu evangelio a aquellos que aún no te conocen para que Señor también puedan venir ante ti en arrepentimiento y fe a Cristo y que nosotros que te hemos conocido realmente vivamos de forma práctica para tu gloria no solamente en el resto de este año y el que viene sino el resto de los días que nos des en esta tierra en el nombre de Jesús oramos amén y amén muchas bendiciones mis hermanos Dios le bendiga y feliz año nuevo en Cristo